Penta Marketing y Politics 360 convocan a la novena cumbre latinoamericana de Marketing Político. Es un evento que logra reunir a los especialistas y consultores de marketing político más importantes de América Latina. Recibe conocimientos de estrategas de prestigio internacional como JJ Rendón, Carlos Manjanelli, Daniel y Boscus. Asiste el día 3, 4 y 5 de diciembre, Salón San Marcos del Hotel Marriott. Inscríbete y sé parte de este gran evento.